Volar hasta el cielo siempre en alto La verdad se sabrá con el triunfo del mañana Alubra camino, el camino brillará Esa luz que es la del sol de Dream Fuerza y valor El camino del planeta Es mejor que no me fastidies Me parece que ya es hora de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo está! ¡Este es el final! ¿Qué pasa? ¡Todo está! ¿Qué pasa? ¡Atención! ¿Qué pasa? ¡Todo está! ¡Todo está! ¡Todo está! ¡Todo está! ¡Este es el super bellito! ¡Qué pasa! ¡Todo está! ¡No me vengas con todas esas cometerías! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No! 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 No puedes igualar mis movimientos ¿No eres capaz de defender? ¿Estás a pasar? ¿Qué te pareció? ¿Qué pasa? No puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes igualar mis movimientos No eres capaz de defenderte ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Eres un engreído? ¿Eres un engreído? ¿Qué pasa? Repárate Pásale directo al infi... ¡Chupe! ¡No va! ¡No me vengas con todas esas tonterías! ¡Cierra tu boca! ¡Este es el final! Ni eso que no lo hice con todas mis fuerzas ¡No me vengas con todas esas tonterías! 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 ¡No me vengas con todas esas tonterías!